Por los años que nos quedan Vamos entendiendo el sabor Por los años que nos quedan Por los años que nos vieron andar Este es grande, este ritual Si te miro bien, tu mamá Nadie lo sabrá Por los años que nos vieron pasar Por los años que nos vieron pasar Y por los años que vendrán Buen día pasé la noche casi temblando Pero a través de tu remera Pijama mío, lindo detalle que está al revés Quiero ser simple como el romero O como las flores que vos sabés Que hasta en balcones te sale bueno Y ahí vas a ver por qué te pensé Y me inspiré En los años que nos vieron andar En los años pasajeros Por los años que nos quedan Por los años que vendrán Voy a ser dulce como un bolero O como un tango de mi adultez Voy a intentarlo todo para vernos otra vez Del río y de la montaña Lo que me llevo, lo que olvidé Viñe a buscarte para cantarte De este recuerdo que sigue en pie En los años que nos vieron andar En los años pasajeros Por los años que nos quedan Por los años que vendrán Vamos entendiendo el sabor Por los años que nos quedan Por los años que nos vieron andar Por los años que nos quedan Por los años que vendrán Por los años que nos quedan Por los años que nos quedan Por los años que nos quedan Por los años que nos quedan